Envíale, pues, un saludo a todos tus seguidores en el Ecuador y a través del mundo. También estamos conectados. Nuestras páginas de redes sociales están, pues, reventando de saludos y de mensajes positivos para ti. Así es que, Toquilla, por favor, dirígete a ellos. Claro que sí. Como siempre, mi agradecimiento eterno por tanto cariño por este espacio que nos dan aquí en la cantina. Maravilloso. Me he sentido como en casa, de hecho. Así que espero no sea la última vez que me inviten, ¿no? Y que pueda visitarles. Les mando un abrazo gigante a todos los que están conectados y mucha fuerza y mucho Ñeque para continuar con esos sueños que vinieron a cumplir acá. Bien, bien. Qué lindas palabras. Y te diré algo, que las puertas de mi cantina Radio.com siempre estarán abiertas para artistas como tú, para artistas que vienen surgiendo, luchando. Yo leí en alguna parte una frase muy bonita tuya que quiero compartirla con el público. Reconstruye tus alas mientras caigas. Qué hermoso, qué hermoso saber de que eres una mujer luchadora, una mujer managua, con mucha fuerza, con mucho empuje, emprendedora y que estás poniendo en muy alto nuestra música ecuatoriana. Para nosotros aquí en mi cantina Radio.com es un orgullo tenerte esta noche de cantinazo y esperamos pues que nos sigas aceptando estas humildes invitaciones aquí a tocar. Qué lindo cómo habla, aceptando. Me encanta cómo habla usted, sí sabe. Me lleva a mi tierra también. Muy bien. ¿Qué nos vas a cantar en esta parte? Yo estaba escuchando por ahí un temita, algo que pedía el público, dolencias, ¿es cierto? Por ahí pedían dolencias, hasta no la hemos tocado con Marcelito, pero él se la sabe de ley y nos va a acompañar en la voz también. Así que hagamos dolencias para ustedes, con mucho ganas. Señoras y señores, este tema muy hermoso de nuestra serranía ecuatoriana también, ahora cantado por una manavita. Este almaso muy hermoso. Y en los coros, el maestro Marcelo Sánchez. Señores. ¡Gracias! Un aplauso de por ella. Me dicen, mire, que yo, te dicen, mire, que yo, vuelvo a arreglar mi prenda. Yo soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Yo soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea Oye amor que dure mucho por más constante que sea Oye amor que dure mucho por más constante que sea Y que viva quinto además que estamos despiertas Te quiero como a mis ojos, te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a los míos porque ellos te conocieron Pero más quiero a los míos porque ellos te conocieron La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Y dice Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Sueña de mis dolencias, duélete de mis dolencias Sueña de ser feliz porque infeliz Yo he nacido Sueña de ser feliz porque infeliz Yo he nacido La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea Que yo morro que dure mucho por más constante que sea Que yo morro que dure mucho por más constante que sea Un aplauso, la dejamos ir ¿Qué dice el público? No, ¿verdad? Más que escuchar www.micantinaradio.com www.micantinaradio.com